Emilio, una viejita que trabaja en el canal 33, ella dice que me está buscando a mí para darme una agrupía, no, agrupía no, que me va a matar, que cuando me vea me va a dejar pieza, me va a dejar pieza. ¿Te va a dar qué vas a hacer? Fefita, vieja del culo, tengo, Fefita, ocho malditos días hoy, esperando al anciano ese que no llega, al viejo ese que no llega, porque él me amenaza a mí, como él está amenazando a un muñeco, él está amenazando a una estatua, una gente que no va a hacer nada si lo ve. Mira, Emilio Ángeles, si tú te ves de frente conmigo, te prometo que te cagas, te meas, lindo, porque si yo estoy en este trabajo, hace casi 10 años, ¿sabes por qué? Porque no le tengo miedo ni al diablo. Así que, hermana, ya me dieron permiso para que si se te ocurra acercarte a mí, me dieron aquí, aquí está el permiso, para que te atrevas a acercarte a mí y veremos quién es más perra, veremos cuál, cuál es la que más mierda va a comer. Así que papi ya lo sabe. Así que mira, mi amor. Él dijo que tenía un grupo. Él dijo que tenía un grupo, un grupo dije para mí, o sea, él sabe que yo soy tan grande, tan inmensa, que tiene un grupo preparado para atacarme a mí. Yo también tengo un grupo, mi amor. Tengo un grupo armado para agarrarte y desplumarte. Oye, mi grupo, oye, mi grupo. Tengo a Francisco Sánchez. ¿Qué? Tengo a Jari Ramírez. ¡No, no, no! Tengo a Alex Macías. ¡No, no, no! Tengo a Leónel Lirio. ¡Aleónel Lirio! ¡Aleónel Lirio! Tengo a Kika Ucepeda. Tengo a Jorge Vien. ¡Tú es un pájaro para agarrarte y desplumarte! ¡Desplumarte por ridícula! Por favor, hija, por el simple hecho de yo decirte a ti que tu programa está muerto. Por ti, por, por, ¿te sientes aquí que tu programa está muerto? ¡Me amenazas de muerte! Pues mira, oye ahí, bájalo un chín. Oye ahí, no solamente tu programa está muerto, está muerto el canal 33 y estás muerto tú. ¿Tú? ¿Sabes por qué? Por deportiva. Porque te deportaron. Ya tienes visa, no sé cómo la conseguiste, pero te deportaron. Ahora, si vienes, si vienes, aparte que te muestro tu historia, te prometo quítate la gorra y arrancarte el peluquín. ¡Sucia! No es porque estoy harta, gozoso, o te pongo las pilas o te saco del programa. ¡Me voy!